Tú eres la tristeza de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor Tú eres el dinero que te mostró, el tiempo que sufrió tu odio Tú lloran y olviden el pensamiento, pero siempre estoy pensando en ayer Prefiero estar con el olvido que despierta y el camino que me duele en tus pies Yo como quisiera que tú vivieras Que tus oídos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándonos Amor de Dios es inolvidable Tarde o temprano seré contigo para seguir amando Nunca he sufrido tanto por una ausencia Desde ahí hasta hoy no soy feliz Y aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de amor Como quisiera El más triste recuerdo de amor El más triste recuerdo de amor El más triste recuerdo de amor Amor de Dios es inmoral Tú eres es inmoral Tú eres imágenes Allí a la time Todo lo conocís ¡Ahhh!